Residentes de diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís se apersonaron la mañana de este lunes a la oficina regional de INAPA para solicitar el servicio de agua potable. Fueron recibidos por el ingeniero Juan Carlos Lantigua, quien se comprometió a buscarle una solución al problema. Fruto de las situaciones que se han presentado con lo que es el acueducto de Coava, de los cuales estos son representantes de diferentes sectores, hemos tenido problemas, muchos problemas con ese acueducto por el asunto de la sequía. Ellos están solicitando una serie de mejoras al sistema. Esa mejora ya la hemos evaluado. Algunas de ellas ya las tenemos programadas para trabajar, otras las vamos a evaluar para ver si son realmente necesarias. Ya hemos hecho ciertos acuerdos con la comunidad con relación a esos trabajos y vamos a tratar de cumplirle a esta comunidad y que ya por lo menos lo que podamos mejorar, lo vamos a mejorar. En tanto, el dirigente comunitario Bienvenido Valdés asegura que si INAPA no soluciona dicho problema, se verán en la obligación de lanzarse a las calles. Fíjate, esta visita del mismo problema de siempre, el problema del agua, y hoy no es bienvenido que está aquí. Son siete, ocho, nueve sectores que andan reunidos juntos hoy porque tienen el mismo problema, el mismo problema del agua lo tienen. Y nosotros hoy quedamos en un acuerdo con el ingeniero de que él lo iba a resolver en el problema del agua. Pero en dado caso que no se resuelva, ya no es bienvenido que estén estos solos, ya son esos como nueve sectores de la parte norte de San Francisco de Macorís que tienen el mismo problema del agua. INTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.